No queremos cuando sabemos que Dios nos está hablando de hacerlas. Nos cuesta mucho dar ese paso y obedecer en aquellas cosas donde Dios está hablando nuestras vidas sobre obedecer. Y yo no estoy hablando de cosas macro, cosas gigantes, estamos hablando del día a día, estamos hablando de obedecer cuando tenemos que pedir perdón porque fuimos bruscos o respondimos de una mala manera a nuestro esposo o a nuestros hijos. Obedecer y pedir perdón cuando hemos hecho cosas incorrectas delante de los ojos de Dios. Aquí está la Dani, estaba preguntando por ti, ella es la Daniela Ruiz, ella es la directora del colegio de la escuela Velo. Entonces nos cuesta obedecer, nos cuesta. Cuando Dios nos habla y nos dice lo que hiciste es incorrecto, lo que pensaste es incorrecto, lo que hablaste de la otra persona de una manera incorrecta, te equivocaste, tienes que ir y pedir perdón. Y ese obedecer no es grato, no es grato. Cuando hablamos de obediencia hablamos de una relación de confianza con Dios. Cuando Dios me demanda algo a mí es porque Él sabe que lo que está demandando para mí es algo bueno, que me va a servir, que me va a ayudar, que me va a llevar a un plano donde yo sí voy a alcanzar mis sueños. Pero si yo no tengo una confianza con Dios de que lo que me está pidiendo, aunque emocionalmente yo no lo quiero, que lo que me está pidiendo es correcto, en esa relación de confianza, ponganme atención, yo obedezco porque le conozco o no le obedezco porque no lo conozco. Eva fue una relación de confianza, ella fue y a pesar de que Dios le dijo no comas del árbol que está en el centro del huerto, no lo hagas, no lo hagas. Pero ella no confió en lo que Dios le estaba diciendo, ella no confió que las palabras de Dios eran correctas para su vida, ella desobedeció porque no confió. Y al desobedecer pecó y después vino Adán y después vino la decadencia de toda la humanidad. Entonces la obediencia es una relación de confianza. La obediencia responde a la confianza que le tengo a Dios de lo que Él me está diciendo que yo haga porque lo que voy a hacer, aunque me duele y me afecta, no me gusta, pero lo voy a hacer igual porque yo confío en Dios. Hablamos, hablamos de la historia de Abraham cuando Dios le dijo toma tu hijo, lo único que tienes y ofrécelo en sacrificio. Que papá que Dios le dice anda y toma tu hijo y sacrificamelo, que papá obedece, algo así. Pero él tenía una relación de confianza, él tenía una comunión con Dios que le permitía confiar que en el último segundo de la vida de su hijo Dios le iba a rescatar de esa decisión. Él confió, es una relación de confianza con Dios. Resultado, le puso un animalito para que lo sacrificara y le salvó la vida, salvó a su hijo de que lo matara porque él confió. Le dijo vete de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y no le dijo para dónde iba. La Biblia dice que él salió sin saber a dónde iba. Oye, qué loco cuando uno de mis hijos me dice, yo le digo, hijo anda a comprar azúcar, no sé, pan, cualquier cosa. Pero anda, pero a dónde anda no aspo. Pero a dónde voy a ir a comprar pan, pues papá anda a comprar pan, no tengo idea, pero anda a comprar pan. Y el hijo obedece y después llega contento y dice, papá, no tenía idea que la vecina hacía pan y vendía pan. Abraham salió sin saber a dónde iba porque confió en lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, la obediencia es una relación de confianza. Y tomamos este texto bíblico, un texto tremendo, profundo, como el ejemplo para la obediencia. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y dice, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. El que no vino la semana pasada se perdió esta predica. Estuvo buena la predica. ¿Para qué les cuento el predica? No, eso es triste. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y con sumada su perfección de la obediencia, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y hubo algo que yo no mencioné la semana pasada, que se me olvidó mencionarlo. Pero me llama la atención lo siguiente. Dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía liberarlo o salvarlo de la muerte. Es al Padre. Y dice, y fue escuchado por su reverente sumisión. Interesante. Porque fue escuchado, pero no le quitó la cruz del camino. ¿Entiendes? Fue escuchado, yo lo escuché, pero no le quitó la cruz del camino. Nosotros como papás debemos escuchar a nuestros hijos. Pero no por eso le vamos a quitar la cruz del camino. Fue escuchado por su reverente sumisión. Dijimos cuatro cosas. La obediencia expone nuestra alma, sentimientos, emociones, a todo aquello que es contrario al placer y la quietud. Dice que Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Dijimos, la obediencia debe poner su mirada en quien determina la instrucción. La obediencia debe ser, debe poner la mirada en el Padre. Póngame atención, esto es importantísimo. ¿Por qué Jesús siguió adelante? Porque miró al Padre. ¿Por qué Abraham siguió adelante? Porque miró al Padre. ¿Por qué Goliat, o sea, por qué David mató a Goliat y siguió adelante? Porque miró al Padre. ¿Por qué Esther siguió adelante? Y permitió que el pueblo judío fuera aliviado del exterminio porque él miró al Padre. Nosotros debemos mirar al Padre en medio del proceso de obediencia. Porque el Padre no se equivoca. Porque el Padre no nos va a llevar a vivir una prueba más allá de lo que tú y yo no podamos soportar. Por eso Jesús miró al Padre. Él tenía la facultad para llamar a legiones de ángeles y que lo rescataran ahí mismo. Pero él decidió mirar al Padre porque él sabía que mirando al Padre habría un rescate sobre su vida seguro. Cuando tú y yo tenemos que obedecer algo, debemos mirar al Padre. Padre, yo lo voy a hacer, pero tengo miedo. Pero me da cosa. Padre, lo voy a hacer, pero me duele. Lo voy a hacer, pero él abusó de mí. Él me maltrató. Él me golpeó. Él me violó. Él hizo esto. Todo lo otro lo voy a perdonar, Padre, porque yo confío en tu palabra. La mirada es al Padre. Dijimos, la obediencia se aprende en el dolor para demostrar madurez en los procesos de la vida. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento comprendió obedecer. La necedad va ligada al corazón del muchacho. Póngame atención. Y la barra de la corrección lo apartará de ella. Había dolor, claro que había dolor. Grandes gotas de sangre salieron de su frente. Hematohidrosis. Un concepto médico que dice cuando una persona está en altos niveles de tensión en su humanidad, no suda agua, suda sangre. Hematohidrosis. Sufrió, pero obedeció. La obediencia se aprende en el dolor. La obediencia es una puerta de gloria para entrar en el propósito de Dios. Dice, y consumada su perfección, llegó a ser autor de eterna salvación. Y terminamos diciendo esto. Jesús se sometió plenamente a la voluntad del Padre. Esto requería su propia muerte para quitar la maldición del pecado. Mire lo que dice, lo que escribimos. Por la obediencia de Jesús en esto, nosotros nunca conoceremos el peso del pecado. La severidad de la maldición del pecado, la pena y el castigo del juicio, ni el significado de la muerte eterna y del infierno. Por la obediencia de Jesús en esto, en haber obedecido hasta el final, nosotros nunca, jamás, jamás conoceremos el peso de nuestro pecado. Nunca lo conoceremos, no habrá juicio sobre nuestra vida. La severidad de la maldición jamás la vamos a experimentar, jamás. Tenemos vida eterna, nosotros vamos a hacer un hola al juicio. Gracias a Jesús. Vamos a ser como Carlos Caceli, vamos a hacer una finta así. Gracias a Jesús, a la obediencia de Jesús. La severidad de la maldición nunca la vamos a conocer. La pena y el castigo del juicio nunca lo vamos a experimentar, jamás vamos a experimentar el significado de la muerte eterna y del infierno. Nunca, eso nunca será parte de nuestra vida. Dijimos siete cosas rápidas. Obediencia es un acto de amor. Obediencia es practicar la verdad de Dios. Obediencia es un acto de prudencia frente a la vida. Es un acto de amor porque el que me ama obedece a mi mandamiento. Obediencia es practicar la verdad porque la verdad manifiesta las obras de la obediencia. Obediencia es un acto de prudencia cuando dice la palabra que prudente es el hombre, no sé lo que construye su casazo de la roca, que pone en práctica la palabra de Dios. Es un acto de prudencia. Obediencia es un acto de humillación y humildad. Obediencia es un acto de justicia, dar de lo que Dios nos dio primero. Obediencia es un acto de confianza en Dios y obediencia es un acto de fe. Dijimos, la obediencia a Dios como un acto de adoración es una respuesta en amor a una indicación que Dios pone delante de nosotros y espera que la cumplamos con la alegría de corazón. La obediencia no sucede de manera espontánea. Es el fruto de una relación de confianza con Dios la cual se determina en el corazón. Nuestra respuesta a la obediencia involucra obligación, sumisión y prohibiciones. Cada una de ellas busca nuestro máximo bienestar. David escribió en el Salmo 51, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Mira lo que dice ahora, devuélveme la alegría de tu salvación. Y mire lo que escribe David, que un espíritu obediente me sostenga. David tenía problemas, pero él sabía que la única manera de mantenerse firme delante del Señor era que un espíritu obediente lo sostuviera. Yo casi oro esto todos los días, en la ducha, Señor, que un espíritu obediente me sostenga. No quiero ser porfeado. Señor, que un espíritu obediente me sostenga, dame un espíritu obediente, dame un espíritu obediente, déjame ser obediente delante de ti. Obediencia. Y dijimos, muchas veces nosotros preguntamos, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que obedecer? ¿Qué cosa hice? ¿Qué tan grave que tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que obedecer, Señor? ¿He hecho algo tan malo en mi vida? ¿Yo no pateo el perro? ¿Yo no bailo abrazado? ¿Qué cosa he hecho, Señor? Dime, ¿en qué me tengo que arrepentir? Porque hay personas que dicen, mira, yo soy una buena persona, yo no me meto con nadie, vivo tranquilo. ¿En qué? ¿De qué tengo que arrepentirme? ¿En qué cosas tengo que obedecer? Y la palabra dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Y otra versión dice, y al que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Nosotros cuando sabemos hacer lo bueno no lo hacemos, pecamos. Y cuando pecamos contra Dios tenemos que arrepentirnos y cuando nos arrepentimos tenemos que obedecer a Dios. ¿Está escuchando? Tenemos que obedecer. Claro, ¿en qué? Palabras, gestos, actitudes, vida privada. Ojo, donde nadie me ve, donde veo cosas que nadie me supervisa. Cuando hablo mal de otros, cuando tengo una mala actitud con alguien, ¿en qué cosas tengo que obedecer, Señor? ¿Y qué cosas tengo que cambiar? En esas cosas. Porque nosotros andamos buscando los macroproblemas, las cosas gigantes, esas cosas vistas, esas cosas así terribles, como, no sé, como golpear a alguien, hacer algo grande. Pero no, el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. ¿En qué tenemos que obedecer? En todo aquello que debiendo hacer lo bueno no lo hicimos. ¿En qué tengo que obedecer? En buscar a Dios, en pedir perdón, en extender perdón, en caminar la milla esta, en poner la otra mejilla, en dar la capa. ¿En qué tengo que pedir perdón? ¿Por qué tengo que obedecer? Porque si no obedeces, una raíz de amargura se alojará en tu corazón, y esa raíz de amargura te va a contaminar, y no solamente tu corazón, va a contaminar a todos los que te rodean, dice la palabra. Porque el dicho popular dice, ningún hediondo se huele. Eso dice el dicho popular, ningún hediondo se huele. Dice, yo no soy orgulloso, pero no soy orgulloso. ¿De qué tengo que arrepentirme? ¿En qué tengo que obedecer? En esas cosas. Amén. Cuando pecamos, desobedecemos. Cuando obedecemos, no pecamos. Y cuando no pecamos, hacemos lo que es bueno delante de Dios. ¿Está escuchando, verdad? Voy a repetir. Cuando pecamos, desobedecemos. Cuando obedecemos, no pecamos. Y cuando no pecamos, hacemos lo que es bueno delante de Dios. Entonces, obedecemos y honramos. El apóstol Pablo, pónganme atención, escribe en la Carta a los Romanos, en el capítulo 6, hace referencia a que el mensaje de la cruz es un mensaje de gracia, pónganme atención, es un mensaje de perdón, de una nueva oportunidad y de una nueva vida. También en el mismo capítulo 6 indica que al morir juntamente con Cristo, morimos al pecado. Pablo escribe esto. Al mismo tiempo, esa persona que muere al pecado, nace a una nueva vida en Cristo. Esto dice Pablo. Vamos a concentrar en esto. Aquí partimos. Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. El anhelo del corazón de Dios es que tú y yo tengamos una vida nueva. ¿Quién quiere una vida nueva esta mañana en esta sala? Todos anhelamos una vida nueva. ¿Qué es una vida nueva? Es una vida diferente a la que llevo. Es una vida donde yo pueda andar en paz. Es una vida donde mis relaciones sean sanas. Es una vida donde yo pueda disfrutar de los recursos que Dios me da por el trabajo de mis manos. Es una vida buena. Es una vida donde yo tengo propósito. Es una vida donde mi vida tiene sentido. Es una vida donde yo soy clave para la vida de mis hijos y para la vida de mi esposo y para la vida de mis padres. Una vida buena. Es una vida donde uno puede levantarse cada mañana y levantar las manos al cielo y decir, Señor, gracias por todo lo que me has dado. Una vida nueva es una vida agradecida. Y lo que dice aquí la palabra es que Jesús vino a darnos una vida nueva. Pero ¿cómo lo logra? Él lo hace así. Por tanto, mediante el bautismo, bajo el agua, fuimos sepultados con él en su muerte. El viejo hombre tiene que sumergirse bajo el agua, según lo que dice la palabra y lo que establece el bautismo, para que el viejo hombre quede sepultado bajo el agua. ¿A fin de qué? A fin de que como Cristo resucitó de la muerte, por el poder del Padre también nosotros llevemos una vida nueva en Cristo. El mensaje de la cruz tiene que ver con llevarnos una vida sin pecado, una vida nueva. La vida nueva tiene que ver con una vida de obediencia. Pónganme atención. Una vida nueva necesariamente involucra la obediencia. ¿Estás escuchando? Si yo no obedezco, llevaré mi vida vieja, mi antigua manera de vivir, dice el apóstol Paolo. Cuando era porfiado, cuando era orgulloso, cuando era mentiroso, cuando me involucraba con muchas personas indebidamente, cuando tomaba malas decisiones, cuando fui un egoísta, cuando fui un tramposo, cuando fui un mentiroso, un orgulloso, un soberbio. Esa era mi vida antigua. Dice que así como Cristo fue sepultado bajo el agua, o nosotros bajo el agua, así como él sepultó, nosotros salimos del agua a una vida nueva, una vida que no involucra nada de estas cosas que les mencioné. La pregunta para nosotros es, ¿dónde estoy viviendo mi vida? ¿Qué tipo de vida estoy llevando? ¿Una vida vieja o una vida nueva? Jesús viene a darnos una vida nueva, pero esa vida se alcanza en la obediencia. Si yo no me sumerjo en la palabra y no escudriño lo que Dios dice para saber cuál es su corazón y cuál es su pensamiento, para obedecer, seguiré viviendo en una vida vieja. Si yo no investigo cuál es el corazón de Dios respecto de tal o cual cosa en alguna área de mi vida, si yo no investigo y no obedezco lo que Él me manda, llevaré una vida vieja. Entonces la obediencia tiene que ver con una vida nueva. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos una vida nueva? Tenemos que obedecer lo que Dios dice. Estamos hablando de obediencia. Una vida de obediencia tiene que ver con ofrecernos como instrumento de justicia. Ser usado por el Señor para hacer lo que es correcto. Es decir, andar en obediencia delante de los ojos de Dios. Una vida de obediencia tiene que ver con ofrecernos como instrumento de justicia. ¿Qué es un instrumento de justicia? Ser usado por Dios para cosas justas. ¿Estás escuchando? Ser usado por Dios para hacer lo correcto. Ser usado por Dios para hacer lo bueno. Ser usado por Dios para todo aquello que a Dios le agrada. Y esa vida nueva es una vida que yo le alcanzo en mi relación personal con Dios, pero en una relación de obediencia, porque mi confianza a mí me permite obedecer que lo que Él me está demandando es correcto para mí. ¿Estás escuchando? Pablo continúa. Por lo tanto, dice, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. Dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. ¿Va conmigo? Al contrario, dice, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando a los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia. Me voy a meter en un tema que es bien complejo, pero espero que usted me entienda lo que yo entiendo del Señor para enseñar. Lo que está diciendo Pablo acá, literalmente dice, no permitan ustedes, está diciendo, ustedes tienen la facultad para decidir entre lo bueno y lo malo. Pablo está diciendo, no permitan ustedes, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Así que nadie puede venir a decirme, no, es que soy esclavo del pecado y hago lo que no quiero y justo lo que quería hacer no lo dice. Y cuando yo dije, no lo voy a ver, nunca más lo volví a ver. Pero es una voluntad, es libre albedrío, es tu capacidad de elegir, es tu capacidad que tienes para decidir por lo bueno o por lo malo. Si obedecemos, estamos eligiendo lo correcto. Amén. No permitan ustedes, está hablando de la facultad para decir no. Dice, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos, ni obedezcan a sus malos deseos. Está diciendo, usted tiene la capacidad de obedecer. Aló. Yo entiendo lo que se dice de nuestra naturaleza caída. Yo entiendo que pecamos contra Dios. Pero el hecho de que todos peguen o todos hagan eso, algo malo no significa que es la norma. Y cuando decimos que no es la norma, estamos diciendo, eso no es normal. Oye, del 100% de personas que van a un registro civil, el más del 60% se va al registro civil para separarse. O sea, la tasa de separación hoy día en Chile es más alta que la tasa de la gente que se casa. Así que si son muchos más los que se separan, no podemos decir que eso es una norma. Está escuchando, estamos hablando de valores. No es una norma. Y como no es una norma, nadie puede decir eso es normal. No es normal. ¿Cómo va a ser normal que la gente se case para separarse? ¿Cómo va a ser normal? Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo, técnicamente hablando, dice, no obedezcan a sus malos deseos. Está diciendo, ustedes tienen la capacidad de decidir. No pueden transformar su vida. En función de lo normal de esta sociedad. Porque lo normal de esta sociedad es totalmente anormal desde la perspectiva de Dios. Aló, aló. ¿Está conmigo o no está conmigo esta mañana? No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. No se ofrezcan. No se ofrezcan, jefe. No se ofrezcan. Oye, compadre, unas menitas y unas mujeres. Eres, chau. No se ofrezca. No se ofrezca. No se ofrezca. Para ser usado como un instrumento de injusticia. Es fuerte este texto. Para ser usado como un instrumento de injusticia. Como algo que hace lo malo. Como algo que se hace en lo oscuro. Como algo que se hace en lo secreto. Como eso, algo que está lleno de mobo. Como cuando uno dice, voy a limpiar el clóset. Y abre el clóset y está lleno de telaraña. No se ofrezca. Para vivir ahí, metido en medio de la telaraña, del mobo y de la oscuridad. No se ofrezca un instrumento de justicia. Al contrario, dice, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Presentando a los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Qué interesante. Está diciendo, es posible. Póngame atención. Es posible que a través de mi obediencia yo sea usado por Dios como un instrumento de justicia. ¿Aló? Es posible que si yo ando en obediencia, si hago lo que Él me demanda, si tomo las decisiones que Él quiere, si yo elijo caminar, hacer y decir conforme lo que Él dice que yo lo haga, me puedo transformar en alguien que bendiga a la gente, que alguien que afecte positivamente a otro, que alguien que honre la vida de otra persona. Me puedo transformar en un instrumento de justicia. Puedo ser una persona justa, una persona que pueda afectar positivamente la vida de otros. Yo quiero ser de influencia para otros. Quiero bendecir su vida. Si yo soy un hombre obediente, yo seré un instrumento de justicia. Tremendo texto. Instrumento de justicia. La lengua es un instrumento de justicia. Los ojos, las manos, los oídos, los sentimientos, las emociones, la voluntad, las actitudes, el corazón, el discernimiento, la comunión, todo eso puede ser usado como un instrumento de justicia o de injusticia. La lengua puede ser usada como un instrumento de injusticia, hablando mal, denostando, destruyendo la imagen de otros a través de un comentario incorrecto. Los ojos pueden ser instrumentos de justicia cuando nos ponemos a ver cosas que no debemos ver. Cuando obedecemos lo que Dios nos habla, somos instrumentos de justicia y al momento la ley pierde su poder sobre nosotros. Es decir, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de todas aquellas restricciones que nosotros no debemos transgredir, aquellas cosas que no debemos transgredir. Eso se transforma como una carga sobre nosotros muchas veces. Pero cuando uno obedece a Dios, uno se transforma para Dios en alguien justo a quien Dios puede usar. Y esta ley pasa a ser sobre mi vida algo que no tiene mayor efecto porque yo estoy andando en justicia. ¿Me entiende? Es como cuando alguien es pillado robando, ¿verdad? Lo pillan, lo toman y lo mandan a la cárcel y le van a aplicar la justicia. Pero aquel que nos roba, ¿qué ley le van a aplicar si no está haciendo nada malo? ¿Me entiende? Entonces dice, cuando obedecemos lo que Dios nos habla, somos instrumentos de justicia y al momento la ley pierde su poder sobre nosotros, ¿qué ley nos van a aplicar si andamos en justicia? Porque ya no tienen motivos para acusarnos. Exactamente. ¿Cómo me va a acusar de algo que yo no estoy haciendo? Porque ya no tienen motivos para acusarnos. Es ahí donde pasamos de la maldición del pecado al amparo de la gracia. Es decir, estamos bajo la gracia indica que en mi obediencia a Dios la maldición del pecado no me puede alcanzar. Cuando yo ando en justicia, cuando yo obedezco, cuando yo hago lo que agrada a Dios, estoy viviendo bajo la gracia de Dios, en la favor de Dios y nadie me puede acusar. ¿Aló? Y cuando yo digo nadie, no estoy hablando de mi vecino, ni de mi vecina, ni de mi jefe, estoy hablando de mi conciencia. Estoy hablando de mi conciencia. ¿De cuánto yo me maltrato muchas veces por cosas que hice y no me he perdonado? Por eso cuando yo voy y confieso mi pecado y Dios que es fiel y justo me perdona mi pecado y me limpia de la maldad, me limpia de mi culpa, entonces estoy siendo usado como un instrumento de justicia. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes o no me entiendes? Quiero ir a una parte que me interesa leer. Cuando decimos que estamos bajo la gracia, estamos aplicando la obediencia a lo que Dios nos pide. Claro, uno puede decir es que bajo la gracia, no, pero bajo la gracia, hoy si la gracia, no si la gracia, no si Dios me ama igual. Porque estoy bajo la gracia. Así que, pequeémonos más. Porque esto es gracia de Dios, de amor de Dios. Estoy bajo la gracia. Pero para estar bajo la gracia, yo tengo que andar en obediencia. Porque cuando yo no ando en obediencia, estoy siendo un instrumento de injusticia y ahí no funciona la gracia de Dios. Va conmigo en el relato. Cuando decimos que estamos bajo la gracia, estamos aplicando la obediencia a lo que Dios nos pide. Cuando decimos que estamos bajo la gracia, estamos tomando del amor de Dios y disponiendo nuestra vida, nuestra alma para obedecer en todo. Cuando decimos que estamos bajo la gracia y hacemos algo que no es correcto, podemos ir a la cruz, arrepentirnos y obedecer. Es decir, ir, confesar, restaurar y restituir. Porque no basta con el Señor. Señor, le grité a mi esposa, me puedes perdonar. Y tu esposa no tiene idea que esté arrepentido porque tú nos has dado muestras de arrepentimiento. Entonces yo puedo hacer algo malo, claro, y ampararme en la gracia de Dios, que Dios me ama, que Dios me cubra, que Dios me protege. Y eso es verdad. Pero para que antes es la gracia conforme la voluntad de Dios, debemos obedecer. Y obedecer significa arrepentirnos, ir a la cruz. Obedecer es ir y pedir perdón, ir y confesar, ir y restituir, ir y restaurar. Eso se llama obediencia. De esta manera, nos disponemos para no volver a pecar. Esto es gracia. Está escuchando, ¿no? Y quiero romper un mito que hay sobre la viña en Chile o aquí en Puerto Mono, para no comprometer a nadie de otras ciudades. Pero gracia no es vista gorda. No es que estoy bajo la gracia. Así que no importa, convive nomás. Yo a las personas que son parejas les digo, ok, pidámosle una licencia al Señor por unos meses, pero cásate. No, que me va mal, me va mal, pastores, que no estés bajo el imperio del matrimonio, porque el matrimonio es un imperio inexpugnable. Entonces, sí, pero que llevamos 14 años de pareja y usted que hemos vivido juntos, pero nos va mal, se nos pinchó el auto, que me das cuenta y es un desastre. ¿Qué hago, pastor? Cásate, le digo yo. Cásate, porque si no te casas, estáis viviendo afuera de la gracia, estáis viviendo fuera de la cobertura de Dios. Porque si ella era casada, estáis en adulterio. O si los dos no son casados, están en fornicación. Pero muchas veces nosotros nos hemos convencido en el discurso dulce y amoroso de la gracia el permitirnos hacer cosas que no corresponden y decir es que estoy bajo la gracia. No, estar bajo la gracia es estar en obediencia a Dios y estar en obediencia a Dios, Dios me transforma en un instrumento de justicia. Entonces hago cosas correctas. Gracia no es dale nomás, no hay problema, dale nomás. Gracia no es no, no importa, no pasa nada, tranquilo. No, que ir a pedirle perdón, chao, loco, chao. Que se la arregle solo, tal, bobo. Gracia no es somos diferentes, no, que aquí somos diferentes, no, perdóname, aquí no hay religión, aquí no somos diferentes, aquí venimos los de la viña, somos diferentes, sí, miramos diferente, caminamos diferente, masticamos chicle, somos diferentes, gracia no es ser diferente, gracia no es, Dios es amor, no, que Dios es amor, tranquilo, es que Dios te ama igual, sí, sí, Dios nos ama igual, pero eso no significa que tú sigas adelante en tu conducta, gracia no es, son otros tiempos, viejo, son otros tiempos, no olvides, no sé, las cosas han cambiado, no, te quedaste en el pasado, compadre, no, ahora no, ahora no, si ahora comamos, bebamos, démosle más, como tambor, la cuestión, no, porque los tiempos pasaron, antiguamente, creo, obviamente, sí, hace muchos años atrás estoy de acuerdo contigo, pero ahora no, como ya, evoluciona, loco, evoluciona, gracias, es que todos lo hacen, como que todos lo hacen, todos, así, porque todos lo hacen, tú lo debes decir igual, y por qué no, si todos lo hacen, no, no, es que todos lo hacen, gracia no es, ven tal, como eres, nosotros aquí le agregamos, por tu amor, pero no te quieres así, gracia no es, así es la viña, no, no es así, aló, la gracia, es un regalo de Dios, que vive con nosotros, nosotros en todo tiempo, amén, y sale, en nuestro auxilio, cada vez que pecamos, porque, se sostiene, en la obediencia, de la confesión, y la determinación, para elegir, hacer lo que es correcto, delante de los ojos, del Padre, leyó, leyó conmigo, la gracia, es un regalo de Dios, que vive con nosotros, en todo tiempo, es decir, nunca estamos fuera de la gracia, ¿ya? y sale, la gracia, nuestro auxilio, cada vez que pecamos, cada vez que hacemos algo indebido, la gracia sale a nuestro encuentro, pero, esa gracia, se sostiene, en nuestra obediencia, porque, si yo me doy cuenta, que hice algo, que no era correcto, Dios me da todas estas oportunidades, para arrepentirme, y corregir, aquello, que no estuvo bien, que yo, hiciera, entonces, dice, pero se sostiene, la obediencia, de la confesión, y, quizá ahí me faltó la coma, y, la determinación, la determinación, la determinación, ¿sabes lo que una persona ha determinado, una persona enfocada, una persona que tomó una decisión, la determinación, para elegir hacer lo que es correcto, delante de los ojos, del padre, citea a este profeta, porque me encanta este texto, Lamentaciones 3, 22 al 24, el gran amor del Señor, ¿qué dice? ¿qué dice ahí chiquilla? Nunca se acaba, el gran amor del Señor, nunca se acaba, y dice, y su compasión, jamás se agota, amén o no, cada mañana, se renuevan, sus bondades, todas las mañanas, Dios renueva, su misericordia, que tremendo, denme un aplauso al Señor, por esta palabra, porque, porque esto es la gracia de Dios, es lindo este texto, es lindo este versículo, el gran amor del Señor, nunca, nunca se acaba, y su compasión, jamás se agota, cada mañana, se renuevan sus bondades, muy grande, su fidelidad, por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré, es todo lo que tengo, en Él esperaré, volvamos al apóstol Pablo, entonces, ¿qué dice Pablo? ¿vamos a pecar, porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? mira que interesante, nos pusimos de acuerdo, con el apóstol, entonces, ¿qué? vamos a pecar, porque no tenemos, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, el amor de Dios, que nunca se acaba, nuevas son todas, sus misericordias, su bondad es infinita, su amor es inagotable, ¿vamos a pecar, porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? Pablo dice, no, de ninguna manera, el hecho de estar bajo la gracia, no nos habilita, para desobedecer y pecar a sabiendas, la palabra dice, así que comete pecado, todo el que sabe hacer el bien, y no lo hace, peca todo aquel, el que sabe hacer el bien, y no lo hace, el hecho de estar bajo la gracia, nos obliga a vivir en la obediencia, Pablo sigue hablando, ¿acaso no saben ustedes, que cuando se entregan a alguien, para obedecerlo, son esclavos de aquel, a quien obedecen? claro que lo son, ya sea del pecado, que lleva a la muerte, o de la obediencia, que lleva a la justicia, interesante, está escuchando verdad, pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza, que les fue transmitida, es decir, obedecieron, dice, aunque antes eran esclavos del pecado, ahora que obedecieron, la enseñanza, han cambiado, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos, de la justicia, de la justicia, que tremendo, que tremendo, miren, pongan atención queridos, dice el texto, ¿acaso no saben ustedes, que cuando se entregaron a alguien, para obedecerlo, son esclavos de aquel, a quien obedecen? por supuesto, yo cuando me casé, elegí ser, feliz, y no tener la razón, soy feliz, así que yo soy esclavo, de mi esposa, el único momento de libertad, es este momento, nada más, 45 minutos a la semana, el resto, no grabe ni una cosa, el Danilo dijo bien claro, apague los celulares, ¿acaso no saben ustedes, que cuando se entregan a alguien, para obedecerlo, son esclavos de aquel, a quien obedecen? claro que lo son, dice, ya sea, del pecado, que los va a llevar a la muerte, o de la desobediencia, que lleva, o de la obediencia, que lleva a la justicia, si desobedecemos, pijama mavera, más adelante, si desobedecemos, la muerte, si obedecemos, la justicia, claro que lo son, ya sea del pecado, que lleva a la muerte, o de la obediencia, que lleva a la justicia, pero gracias a Dios, que aunque antes, eran esclavos del pecado, en su antigua manera de vivir, ya se han sometido, han obedecido de corazón, la enseñanza, que les fue transmitida, todo pasa por la obediencia, todo pasa por la obediencia, la obediencia involucra, un compromiso de elegir, hacer lo bueno, delante del Señor, la obediencia, no nos hace ser personas, de confianza para Dios, la obediencia, no nos declara justos, delante de Dios, la obediencia, nos hace ser contenedores, de mucho más cada día, la obediencia, nos hace ser personas, de confianza para Dios, la obediencia, es una puerta, que nos lleva a caminar, por un sendero, de santidad, y de rectitud, Pablo dice, acaso no saben ustedes, que cuando se entregan, a alguien para obedecer, los son esclavos de aquel, a quien obedecen, claro que lo son, ya sea del pecado, que lleva a la muerte, o de la obediencia, que lleva a la justicia, la obediencia, nos lleva a la vida abundante, que Jesús nos vino a dar, la obediencia, nos permite restaurar, hasta la ofensa, más grande, que hemos recibido, la obediencia, evita, que seamos atrapados, por nuestro pecado, que solo trae muerte, la obediencia, es un antídoto, de la muerte, la amargura, y la depresión, la obediencia, nos dice, no te limites, nos haces caso, te extenderás, a todos lados, y quiero citar, este texto, porque este texto, cuántos de nosotros, lo hemos orado, cuántos de nosotros, hemos pedido, que así sea, el profeta, dice esto, dice, ensancha el espacio, de tu carpa, y despliega las cortinas, de tu morada, no te limites, alarga tu cuerda, y refuerza tus estacas, porque a derecha, y a izquierda, te extenderás, tu descendencia, desalojará naciones, y poblará ciudades desoladas, yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuántos de los que estamos aquí, anhelamos un texto así, para nuestra vida? Voy a repetir la pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí, anhelamos un texto de este tipo, para nuestra vida? Obedezcamos entonces, no hay camino, es la obediencia, nosotros hemos caminado, en obediencia, en este lugar, y hemos visto cosas, que nunca antes habíamos visto, impresionante, obediencia, ¿sabe? Obediencia, tomando decisión, en obediencia, sin ni uno, en obediencia, sin nadie, en obediencia, y Dios nos ha bendecido, amén. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón, a la enseñanza que les fue transmitida, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son esclavos, de la justicia, la obediencia, es una puerta de gloria, no solo porque nos libra, de la maldición del pecado, nos traslada a vivir en la gracia de Dios, nos hace justos delante de sus ojos, y por amor, esclavos de su justicia, sino también, porque nos conecta con el propósito de Dios, para nuestras vidas, el cual, en obediencia, no tiene, límites. David, el que leímos delante, que un espíritu obediente me sostenga, me llama la atención el contexto, y la dirección que tiene este texto, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, mire, mire lo que dice, es breve, número uno, crea en mí un corazón limpio, número dos, dice, renueva la firmeza de mi espíritu, número tres, no me alejes de tu presencia, es decir, vivir en tu presencia, número cuatro, no me quites tu santo espíritu, número cinco, devuélveme la alegría y el gozo de la salvación, número seis, que un espíritu obediente me sostenga, número siete, solo así, póngame atención, solo así, y solo así, y solo así, y solo así, y solo así, nosotros podremos enseñarles, a los transgresores, sus caminos, y los pecadores se volverán a Dios, solo así, eso dice la palabra, crea en mí, oh Dios, corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu, devuelveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga, así enseñaré a los transgresores, tus caminos, y los pecadores se volverán, a ti, solo, en obediencia, que un espíritu obediente, me sostenga, póngase de pie, a veces, tomo tiempo, para, para señalar, la enseñanza, de la semana anterior, pero, a veces, pienso que partir, si no calentamos motores, como despegamos, si no carreteamos por la pista, como, levantamos vuelos, iglesia, yo elijo pensar, en mi humanidad, en mi humanidad, nada más que en mi humanidad, yo elijo pensar, en mi humanidad, que lo que Dios permite, que enseñemos, los domingos, tiene que ver, con lo que nosotros necesitamos, si yo veo, que mis hijos, están resfriados, les voy a hacer limonada, si yo necesito, no sé, calcio, a su hueso, ¿qué puedo hacer? leche, le voy a dar leche, si yo necesito, que estén ahí, fornidos y activos, tío, le voy a dar por otro, si yo necesito, que se divierten, lo hacen bien, le voy a hacer un asadito, si yo quiero, que queden con un sabor agradable, le voy a comprar, una longaniza, ahora una humada, con un choribán, y bebele arriba, yo entiendo, que cada vez, que Dios nos trae comida, es la comida, que necesitamos comer, y esta comida, tiene que ver, con la comida, que necesitamos, para vivir, esta comida, tiene que ver, con la comida, que tú y yo, necesitamos, para comer, y para vivir, andemos en obediencia, alguien puede decir, pastor, pero es que me cuesta caleta, caleta, que quiere decir, mucho, 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 pero sabes, hay un dicho popular, que dice, el hábito, hace, al maestro, hoy día, voy a hacer dos, mañana tres, hasta mañana cuatro, cinco, y voy a disciplinar, mi alma, voy a disciplinar, mi corazón, voy a generar, la costumbre, de pedir perdón, voy a ser, más humilde, y va a llegar, un día, en que yo, en que yo, podré, sentirme bien, conmigo mismo, porque he sido, justo delante de Dios, caminemos, la evidencia, caminemos, optemos, esa vía, optemos, por esa ruta, por ese camino, cierra sus ojos, un momento, Señor, nosotros tan solo queremos, aprender a caminar, en la obediencia, para que, dice tu palabra, los cojones, se salga del camino, para que afirmemos, nuestras rodillas, paralizadas, para que andemos, en camino de santidad, Señor, yo te ruego, esta mañana, en el nombre de Jesucristo, tu hijo, nuestro Señor, ayúdanos a andar, en obediencia, en todas las áreas, de nuestra vida, ayúdanos a andar, en obediencia, en todas las áreas, de nuestra vida, ayúdanos a andar, en obediencia, en todas las áreas, de nuestras vidas, ayúdanos a caminar, en la obediencia, en mi vida privada, íntima, que nadie me ve, ayúdame a andar en la obediencia en mi vida pública donde todos me ven ayúdame a andar en obediencia Señor en esas relaciones afectivas y en esas relaciones espirituales donde yo debo agregar valor a la vida de quienes me aman y quienes me rodean ayúdame a andar en obediencia Señor delante de tu palabra ayúdame a ser un hombre obediente que un espíritu obediente nos sostenga por favor que un espíritu obediente nos sostenga para mostrarle a los transgresores el error de su camino Señor y traer delante de ti a cuanta persona necesite Señor ayúdame a andar en obediencia para ser ese hombre, esa mujer que tu tanto anhela ver en mi ayúdame a andar en obediencia para ser grato delante de ti Señor que los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean gratas delante de ti todo lo que yo canto es para ti toda mi alabanza es para ti toda mi existencia es para ti vivo por ti Cristo Cristo como tu nombre no hay igual Cristo el único quien puede salvar toda mi existencia en ti está vivo por ti vivo por ti tú eres llena hoy mi vida a tu gran amor por siempre todo lo que yo canto todo lo que yo canto es para ti todo lo que yo canto toda mi alabanza es para ti toda mi existencia es para ti vivo por ti oh Señor oh Señor Cristo como tu nombre no hay igual oh Señor Cristo el único quien puede salvar oh Señor toda mi existencia en ti está vivo por ti vivo por ti para ti Señor santo tan inigualable tan incomparable abre hoy a ti mis ojos muestran 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 como tu eres llena hoy mi vida a tu gran amor por siempre santo tan inigualable tan incomparable abre hoy abre hoy a ti mis ojos muestran como tu eres llena hoy mi vida a tu gran amor a tu gran amor que un espíritu obediente me suceda que un espíritu obediente me suceda oh no alejes de mi tu presencia Señor queremos andar en el centro de tu voluntad en el centro de tu voluntad Y hoy mi vida está sobre tu amor Allí estoy seguro Mi confianza está en ti Señor Ya no seré movido Hoy mi vida está sobre tu amor Allí estoy seguro Mi confianza está en ti Señor Ya no seré movido Hoy mi vida está sobre tu amor Allí estoy seguro Mi confianza está en ti Señor Ya no seré movido Santo Tan inigualable Tan incomparable Abre hoy Abre hoy Abre hoy A ti mis ojos Muéstrame como tú eres Llena hoy Llena hoy Llena hoy Llena hoy Mi vida A tu beso Gran amor Por siempre Padre nuestro Padre bueno Padre de misericordias Por favor Te rogamos en el nombre de Jesús Señor Señor clamamos a ti esta mañana Danos un espíritu obediente Que nos sostenga Danos, 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 danos Ese espíritu obediente Señor Que traiga gloria a tu nombre Danos ese espíritu obediente Señor Que haga hacer cosas Que traigan sobre mi vida La bendición tuya Danos, 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 danos Danos, danos, danos Ese espíritu Señor Ponernos solos un corazón nuevo Ponernos solos un corazón nuevo Un corazón que se sujete a ti Señor Danos un espíritu obediente Señor Para que nos sostenga Para que nos sostenga Para que nos sostenga Danos un espíritu obediente Señor Para que nos sostenga Para que nos sostenga Para que nos sostenga Para que nos sostenga Si, si, si Si fluimos en el espíritu Fluimos en el espíritu Danos un espíritu obediente Que nos sostengas Gracias Señor Si Dios Fluye en este lugar Señor Fluye sobre esta casa Oh si Espíritu Santo Espíritu Santo ven Rodea este lugar Rodea este lugar Oh Señor rodeamos Señor Ahora este lugar Un Espíritu obediente que nos sostenga Sopla, sopla, sopla Ese Espíritu obediente Que nos sostenga Danos un Espíritu obediente Señor Un Espíritu obediente Que nos sostenga Que nos sostenga En las buenas y en las malas Que nos sostenga En tiempo de poes En tiempo de caser En tiempo de riqueza Señor que nos sostenga En tiempo de salud En tiempo de enfermedad Danos un Espíritu obediente Que nos sostenga En todos los días De nuestra vida Danos un Espíritu obediente Que nos sostenga Para vivir el día a día Para tener alegría En el corazón Para vivir esa experiencia En el Espíritu Ese gozo inefable Danos ese Espíritu obediente Que nos sostenga Señor Un Espíritu obediente Un Espíritu obediente Un Espíritu obediente Que nos sostenga Que nos sostenga Que nos afirme Que nos levante Que nos cobije Que nos defienda Que nos ayude Santo Tan inigualable Tan incomparable Abre hoy a ti Mis ojos Tu es tan fe Como tú eres Llena de mi vida A tu gran amor Por siempre Recibimos de ti Señor Esta tarde Toda provisión espiritual Que viene de tu corazón Y que viene sobre nosotros Como un río desbordado Señor Tomamos Lo tomamos Lo bebemos Lo comemos Todo lo que ha venido De tu corazón De tu palabra De tu amor Para con nosotros En esta mañana Gracias Por amarnos Como nos amas Gracias 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 En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y amén Denme un aplauso Al Señor Esta mañana Por la palabra Por el Espíritu Obediente Que nos ha enviado Para sostenernos Gracias Señor Te damos Esta mañana Por toda Esa provisión Del cielo Señor Sobre nosotros Que el amor De Dios Nuestro Padre Que la gracia De Jesucristo Nuestro Señor Y Salvador Que esa provisión Del cielo No falte Sobre nosotros Señor Gracias Te damos Esta mañana Por todo En el nombre De Jesús Amén Y amén Como dijo el pueblo Amén Y amén Dios les bendiga Linda semana Mucho ánimo Amén Amén